Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal ¡Nueva rumba! Porque tu amor no me hace bien, este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien, un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser No es común, es una obsesión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me haces bien, no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hunda hasta el infierno y me vuelve a levantar La nueva rumba, 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 para ti Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hunda hasta el infierno y me vuelve a levantar Con amor, Johanna Con amor es tóxico, un día me hace mal